Aunque mi niña esté enferma, lo que sea, yo no la cambiaría por una sana porque esa fue la que me dio Dios y Él sabe por qué me la dio y cada día estoy más enamorada de mi hija. Tengo miedo que en una de sus crisis mi hija se quede ahí y no quisiera que eso nunca pase porque la amo demasiado. Mi hija venía con el páncreas dañado. Ya un día después a mi hija la operaron del páncreas pero como quiera seguía con la azúcar baja, no había un control. Entonces ellos decidieron poner un medicamento a la niña, 62 mil pesos vale el medicamento. Cuando ella comenzó a jalarme los moños, ahí yo me doy cuenta que ella no está muy bien. Yo quisiera tenerla como pegada de mí y no despegarme de ella como que siempre estuviera conmigo. Yo me siento mal. Mi corazón está muy triste pero me aferro mucho a un Dios para que Dios siga dándome la fuerza para yo seguir luchando con mi hija. Si yo pierdo mi hija siento que se me ha ido todo y me voy a quedar con la mano vacía porque mientras van pasando los días mucho más amor me da. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!